Calcula dos números sabiendo que el máximo común divisor es ¿cuánto? 10 Y el mínimo común es 240 A ver, los dos números no pueden ser ni más chico de 10 ni más grande que 240 Vamos a ver, si el máximo común divisor es 10, quiere decir que los dos tienen que ser múltiplos de 10 O sea que los dos tienen que tener un 2 y un 5 Los dos números tienen un 2 y un 5, seguro Y es el mínimo con un múltiplo Voy a factorizar esto, ¿te acuerdas de factorizar o no? Esto sería A ver, 240, tiene un 2 y un 5, 24 2, 12, 2, 6, 2, 3, 3, 1 Esto es 2 a la cuarta por 3 por 5 Uy, que gracioso Uy, uy, uy Entonces, de alguna manera Como el mínimo común múltiplo son los comunes y no comunes al mayor exponente Uno de los dos números tiene que tener mayor exponente 4 ¿Sí o no? ¿Vale? Y el otro tiene que tener 3 Porque son comunes y no comunes Así que podrían ser Perfectamente 80 Y Y 30 Perfectamente 8 por 3, 24 ¿Cómo te ha quedado? ¿Cómo me voy a dejar un ejercicio así? Tú sabes que los dos Como factores seguros va a tener El máximo común divisor lo va a tener seguro Y luego factoriza el mínimo común múltiplo Y reparte los que te sobren entre los dos números Y los puedes repartir como te dé la gana Teniendo en cuenta que el máximo exponente tiene que estar en alguno de los dos ¿Vale? Que podría haber metido el 3 aquí si hubiera querido dejar este aquí Podría haber puesto también 2 elevado a la cuarta Por 3 por 5 Y 10 Y 2 por 5 aquí nada más Y me hubiera dado 240 y 10 Que también cumplen esas Pero no son tan suros como estos Por eso los repartir ¡Caete!